Continúa sin control el incendio forestal declarado la noche del martes en el municipio de Arafo, en Tenerife. Mientras que los equipos de extinción trabajan para que no avance hacia el norte de la isla, el fuego ya ha arrasado 800 hectáreas. Quiero ser muy prudente en el diagnóstico porque el incendio tiene mucha fuerza y está en una zona complicada. El fuego se inició pasadas las 11 y media de la noche en los montes de Arafo con varios focos y pronto alcanzó la zona alta de Candelaria. Esto obligó al desalojo de varios núcleos poblacionales de estos dos municipios del sur de la isla. Se trata, según han explicado desde el Gobierno de Canarias, de núcleos de población diseminados y de segundas residencias, por lo que la mayoría de los residentes no han utilizado los dos albergues que se han dispuesto para su atención. Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife, ha pedido que... Por favor le pidan a toda la población que no accedan a la zona de monte, en ningún punto de Tenerife, sobre todo en la zona donde está el incendio. 13 medios aéreos y 150 efectivos de varios cuerpos trabajan en la zona y en las próximas horas se espera la incorporación de tres hidroaviones. Gracias. Gracias. Gracias.